El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, FONAPO, iniciaron en Campeche la jornada de entrega de 1.498 casas a familias de escasos recursos. Esa acción, que se lleva a cabo en el marco de febrero, mes del programa Sin Hambre Cruzada Nacional, puesto en marcha recientemente por el presidente Enrique Peña Nieto en Michoacán, se realizará en cinco estados de la República, en beneficio de 5.992 habitantes. Los estados en donde la Sedatu y el FONAPO entregarán estas casas en el mes dedicado a Sin Hambre Cruzada Nacional son Chiapas, 300 casas, Campeche, 373 casas, Nayarit, 166 casas, Guerrero, 259 casas y Puebla, 400 casas. Específicamente, en Campeche, el director general del FONAPO, Ángel Islava Tamayo, acompañado del gobernador Fernando Ortega Bernes, inició esta jornada con la entrega de 198 viviendas nuevas con una inversión federal de 18 millones 61 mil pesos, además de 8 millones 926 mil 400 pesos del gobierno estatal y 800 mil pesos de los propios usuarios, para hacer un total de 27 millones 787 mil 400 pesos en beneficio de 792 habitantes de los municipios de Palizada y Campeche. Las casas que se entregaron constituyen un antes y un después en la vida de los beneficiarios, como también en el registro del déficit habitacional del país. Se trata de viviendas genuinamente dignas que cuentan con más de 40 metros cuadrados, dos recámaras, sala comedor, cocina y baño integrado. El diseño y la calidad de sus materiales son competitivos y cumplen con los mejores estándares de vida de la vivienda social, subrayó Islava Tamayo. En su turno, el director general del FONAPO precisó que en el ejercicio 2014, en los programas Vivienda Digna y Vivienda Rural, la inversión federal ejercida en 11 municipios de Campeche a través del FONAPO representa 76 millones 68 mil 300 pesos, para un total de mil 438 subsidios, 693 para vivienda nueva y 745 para ampliaciones y mejoramiento en beneficio de 5 mil 752 campechanos. Para Nuestra Visión Noticias informó Raúl Saneli.